¿Qué quieres, Leonardo? A ver, ¿qué te pasa? No me gusta que estés así conmigo. ¿Así cómo, Leo? Tú empezaste con todo esto. Es que no me entiendes, Oli. Lo estoy haciendo para cuidarte. ¿A cuidarme de qué? Mira, Leonardo, por favor, de verdad no me vuelvas a decir que Alan es sospechoso de la muerte de Patricia, porque no es cierto. Está bien, está bien. No lo vuelvo a mencionar, ¿sí? Pero júrame que vas a tener cuidado, ¿sí? Es imposible hablar contigo, Leonardo. No, no, no te enojes, Oli. Ey, ey, no te enojes. Prometo que no voy a volver a decirte nada de Alan, ¿sí? Pero déjame hablar contigo, por favor. ¿De qué? ¿De qué quieres hablar? Bueno, pues, de otras cosas, de nosotros. No, no, tú sabes, te invito a comer, quiero que hablemos de nosotros. No puedo. Ya había quedado con Alan y con Victoria. No, no, ey, Oli, ven. Ellas van a entender si les dices que vas a platicar conmigo, ¿no? Está bien. Entonces, nos vemos un rato, ¿no? ¿Bien? Un rato. No, 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 no. Gracias por ver el video.